¿Y sobre esta nueva ley de Mordaza, que prácticamente se la tenían calladita en el Congreso? No, no se la tenían calladita. Ese código penal se discutió a plena luz del día. Nosotros lo advertimos, advertimos que era un código penal permisivo, que iba a favorecer a los narcos, que iba a favorecer a los extorsionadores, que iba a favorecer a los de enriquecimiento ilícito y nadie dijo nada. La misma prensa se quedó callada, entonces ahora son polvos de aquellos lodos. Uno lo advierte, pero como uno es de oposición, no le creen lo que uno dice. Imagínese que ahora hasta los violadores se van a poder defender en libertad. Imagínese usted que hasta los que ejercen violencia permanente van a andar tranquilamente. O sea, es una barbaridad la que se cometió. Así que nosotros en su momento lo advertimos. Si la gente, si los medios, si el pueblo no se percató, ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros no nos quedamos callados, al contrario. Logramos que algunos artículos quedaran un poco menos complicados de los que quedaron ahora. Yo recuerdo cuando es de la libertad de expresión, que inclusive se planteó la problemática y ahí se acordó otra cosa. Hay que revisar eso también. Porque en el Congreso se aprueba una cosa ahí y en las leyes sale otra. Pero sí es lamentable lo que está ocurriendo, pero eso ya lo veíamos venir. ¿Por qué razón? Porque ese código penal viene a aliviar las penas, sobre todo para los ladrones, para los corruptos, para los violadores, porque ya veían venir pasos de animal grande con la masi. O sea, las cosas no son casuales. Las cosas tienen una razón, una raíz. Y al ver la mayoría de los diputados que podían estar ellos en tela de duda, entonces aprobaron la herramienta para blindarse. Yo creo que eso hasta el más, la persona menos estudiada lo entiende. Señora Doris, esta situación de este código penal atentatoria, naturalmente, y le da o le abre la puerta, si no es que solo, si no es que también la ventana a personas involucradas en actos de corrupción. Ustedes lo advirtieron, pero también en este caso señala usted que ni siquiera la prensa pudo hacer algo, pudo manifestarse. Bueno, si me habían en ese momento cuando se estaba aprobando eso, y no fue cuando se aprobó aquel artículo de la ley Mordaza, que después costó que lo quitaran. Entonces, definitivamente, el Congreso, tienen que entender ustedes, es parte de la estructura, superestructura de la sociedad. Y al ser parte de la superestructura, el Congreso lo que hace es controlar y proteger a los que están en esos espacios de poder, y no proteger a los que se pueden oponer, en este caso la prensa. ¿Qué será ahora? El periodismo de investigación prácticamente queda eliminado. ¿Aquí no se puede hacer periodismo de investigación, doña Doris? No se puede hacer. ¿Qué será ahora? Y ahora con las redes y todo también va a haber... Bueno, yo espero que primero hay que esperar a que entre en vigencia, porque ahorita va una vacateo legis, primero. Segundo, pues yo espero una reacción ya cuando vaya a la acción, ¿verdad? Porque ahorita no está la acción y esperamos que la prensa no tarifada de Honduras por lo menos reaccione y que se pueda modificar. Nosotros podemos proponer que se modifique, pero no tenemos los votos. De igual manera en el Congreso, los femicidas, los femicidas les bajaron todas las penas. Yo vi una de las que grité, protesté y dije, y nadie me paró bola, porque aquí a la gente no le importan las cosas, hasta que ya, como dijo Bertolt Brecht, ahora me toca a mí, pero... ¿Ahora qué no se sorprenden entonces? ¿Ahora qué no se sorprenden? No, pues no se van a sorprender. Es decir que por eso hay, por eso hay, ¿cómo se llama? Prensa legislativa. ¿Por qué no ponen atención en esos temas? ¿Por qué sacan otras cosas que nada que ver y no sacan los temas de fondo? ¿O será que hay ya una autocensura para no sacar las cosas? ¿O será que están controlados todos los medios? ¿Eso no es cortina de huma para poder pasar las cosas? Es que eso no es cortina de huma, eso es una ley. ¿Se acuerda que hicieron lo mismo? ¿Y se lo van a parar a un artículo que querían reformar? Para poder, como siempre, a veces pasa... Mire, sacaron el Código Penal en un momento crítico, porque ahorita estamos con toda la problemática de los tribunales electorales. Entonces lo sacan en un momento crítico, pero no entra en vigencia todavía. Entonces entra en vigencia dentro de seis meses. Entonces esto lo que hace es que ustedes se asusten de ese tema y no toquen lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y después terminan calificándolos a ustedes como rebeldes ahí, los demás diputados? No, bueno, si nosotros ya estamos calificados como rebeldes, eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que la gente reacciona hasta que ya la leche está derramada cuando ya no hay mucho que hacer. Pero eso se puede derogar, ¿verdad? Bueno, hay un principio en derecho que dice que así como hacen las leyes, así se deshacen. Entonces se puede derogar, pero no va a ser fácil, porque se hubiera hecho al momento de la aprobación del código. Gracias.